Ya llega la comparsa muy conocida del mundo entero Recorriendo los barrios con la alegría de los mojeros Llega con este ritmo, ritmo de burga muy popular Y que hace muchos años lo bautizamos tuta tuta Se viene el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta Bailando el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta Llega con la tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta Haciendo el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta